En el siguiente problema nos piden encontrar una relación entre alfa, tita y beta. Fíjate por favor que tita tiene sentido horario, entonces hay que cambiarme de sentido, al cambiar de sentido cambia el signo. Alfa tiene sentido antihorario, lo vamos a dejar tal cual, y beta como tiene sentido horario hay que cambiarme de sentido, al cambiarme de sentido cambia el signo. Entonces podemos decir que la suma de los tres ángulos es el ángulo recto, o sea 90 grados. Entonces decimos menos beta más alfa menos tita es igual a 90 grados. Hay que acomodarlo de acuerdo a la clave. Vamos a ordenarlo, sería alfa menos tita menos beta es igual a 90 grados, y nuestra respuesta sería avión.